Ellos te dan potencia, porque de nivel parece como si fuera una mini quest ¡Mierda! 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 ¿Dónde te encuentras? ¡Corre! ¡Corre! No, no, tranqui, tranqui, tranqui ¡No sé cómo se hace! Tranqui, tranqui, tranqui Ahora, te lo cambio, te lo cambio, te lo cambio ¡Corre! Me estoy escapando, me estoy escapando ¡Corre! Muchacho, tranqu... Me estoy escapando, me estoy escapando ¡Ayudo! Ya muerto, los implementas Pero, mucho, mucho, pero, 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 pero escúcheme, pero, pero, hey, pero está todo bien, eh, tranqui, ayudo, ayúdame, ya los he pedido, no, 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 no te lo he pedido, no está tu izquierda, escúchame, pero, loco, pero en el segundo, ama a Fren, ama a Fren, ama a Fren, no queremos, pero de más, no, no, tranqui, tranqui, ama algo, escúchame, te doy este auto, porque, mira, los dos son míos, No, pero este me gusta mucho, este es mi favorito Ah, gracias Pero, ¿me prometes que no me harán nada si me bajo del coche? No, ¿qué te iba a hacer? Vale Gracias Mierda, que nos movimos Hermano Que nos movimos Hostia, 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 que nos movimos, que nos movimos, que nos movimos, que nos movimos, que nos movimos Hostia, mi puta madre ¡Hostia! Pero yo cómo sé conducir Para saber conducir Para saber conducir Ha conducido muy bien, ¿no? Sí, pero que me das cuenta Por favor, lo que hace la de Nadina, ¿eh? Lo que hace la puta de Nadina La ha metido de tiro, ¿eh? Casi me muero ¿Quién tiene culo y miedo? ¡Casi nos lo dimos! ¡Madre de mi vida! Creo que tu coche y el mío Está marcado, tiene el GPS ¿Y eso qué? ¡Vamos, vamos a with the new! Tenemos que ir conduciendo mal Eso fue adrenalina ¡Es malo! ¡Que quede! ¡Mierda! ¡Todo se mete en el medio! ¡Sacodo! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¿Qué quieres? ¿Y si compramos una radio? ¿Cómo se frena? ¿Cómo se frena? ¿Cómo se frena? ¡Fernando! ¡Ah, vale! ¿Compramos una radio? ¡Yo tengo una de la policía! ¿Qué dices? ¡Dame una! Es que si te doy una ¡Ya no tengo una! ¡Porque te he dado una! ¡Mierda! ¡Pues yo no lo cogí! ¡No tengo nada! ¡Vamos a... ¡Miqui! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Mentí a la policía! ¡Socodo! 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 ¡Le persigue a la poli por haber robado un coche! ¡Ja ja 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 ja! ¡Estos son los de antes! ¡Esos son los de antes! ¡Ey! ¡Estoy porque no he disparado! ¡Disimuda! Mira, están adelante, están adelante ¡Subidos! ¡Subidos! ¡Yo os ayudo! ¡Yo os ayudo! ¡Subidos! ¡Subidos! ¿Qué hago? ¿Lo secuestro? ¿Lo secuestro y negocio por ellos? ¡Subidos! 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 Bájese, 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 dale, dale, maneje, maneje, te estoy puntando, te estoy puntando, maneja, dale Deja al otro tirado, deja al otro tirado, mírame Escuchame, secuestra uno, lo estoy puntando Ya está, ya está, me he escapado, ¿has visto? Lo que pasa es que no se conducí ¿Qué no se conducí? Dejame dejar a mí, loco No se conducí muy bien, me tienes que guiar Ay, Dios mío, ay, Dios mío Buenas tardes, mi nombre es Kisto Eh, mi nombre es Arrel, un gusto Loco, loco, me estás metiendo en un problema, solo, ¿sabes, no? Voy a llamar, pa pedir socorro No, no, pará, él, él, el tipo este, pero es muy nulo ¡Socorro! Me está persiguiendo la policía y tengo 10 de cuentas en el trap ¡Una pistola! Loco, te estoy apuntando, frena el auto, tío Pero a ver, ¿vosotros de qué los quiero? No me disparen, no me disparen ¿De qué los quiero te has escapado tú, muchacho? Yo me bajo ¡Tú no estás bien! Tú parece que estás bien, pero no estás bien Ahora subite ¡Lo tuyo no es normal! ¡Me subo y me subo! ¡No es normal! ¡Ah, está! Ahora estoy manejando yo ¿A dónde voy, Dios? ¿Y ahora qué hago? Voy, voy para allá Eh, Ryan, ¿vos estás con el otro? ¡Socorro! ¡No! ¿Está manejando, eh, vos? Bueno, apuntale Sí, apuntale Decile que se baje Y que maneja Oh, maneja Oh, maneja Loco, ¿te das cuenta del problema que me metiste? Yo nomás quería pesarte un auto Y me robaste el udo ¿Te ríe, hijo de puta? ¿Tú me dejaste de este coche? ¿Yo me fui en este coche? ¿Qué hice? Yo te dije Te robaste mi auto favorito Y te dije Te doy este Y anda con el otro No me disparen, por favor No quiero morir No, no Ahora te vas a tener que agarrar con el patrón Porque me hicieron pisar por tu culpo No, yo estoy con el otro Vengan, santos de no Santificadote a tu madre Que si es de no Por favor ¿Qué madre? No escucho nada Estoy acá, tío ¿A vos te parece que yo tenga que estar amenazándote así? Y sí, estoy llegando Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Mi señor Dios Eres tan bueno Sí, sí, ¿qué hago? Gracias por la bendición de poder de nuestro día Voy, voy Uh, loco Voy a tener que tapar la cabeza porque vamos a ser en un lugar prohibido, ok? Yo la verdad que no quería esto, pero bueno Por favor, por favor, no me haga daño, por favor Ay, loco, me estás dando la cabeza Bájate, por favor Mira ¿Tienes algo para tapar la garita? No, tranqui ¿Tienes algo para tapar la garita? Tengo unas gafas Ah, ¿sin las gafas no ves? No veo sin gafas Perfecto Me das de puestos, es que son las de depuesto Las pongo en el bolsillo No, dámelas, dámelas No me hagas daño, por favor Siempre me pegan Tranqui, tranqui Subite, subite Está todo bien Por favor, te pido que te calmes Es que me despidieron Me contrataron, me pegaron Y me despidieron ¿Eh? Yo la quiero venganza Pero eso es policía, ¿no? Joder, pues ahí pone capitán Sí, es que la cogí La que me hizo a mí gana Sí ¿Y también es una pipa? No, me la quitaron Quise coger una escopeta Pero me la quitaron Hola, hermano ¡Alvarito! Mira, ven, ven, ven Ah, este es Alvarito ¡Eh, te escucho, pero no te veo! ¿Estás bien? ¿Dónde está? ¡Alvarito! Escúchame, pero ¿de dónde sacaron? ¿De dónde sacaron a estos tontos? Son buena gente No nos hicieron daño Yo estaba en la espita con una mujer Yo la ayudé a escapar ¿De verdad? Sí Estaba en la espita con una mujer Es que yo no sé conducir ¿De nada? ¿Te quitó la bolsa? ¿Y cómo te escapaste? ¿Qué trae la bolsa? ¿Qué trae la bolsa? Me dijo él que conducía él Llamé a dos Te dije, socorro Uy, busquen mi otro auto ¡Para silencio! ¡Sí! ¡Y de este socorro! ¿Cómo hacías antes? ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Esta gente no puede ayudar! ¡Ya te veo! ¡Ya te veo! ¡Ya te veo! Bueno, Ian, buena suerte Yo me aguanto más ¡Hola! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Estás son policías de dos? ¡No! ¡Éramos policía! ¡Éramos! ¡Cadón! A ver, es que a nosotros Siempre nos pegaban Siempre, siempre Y queríamos Pues tener una pistola Para defendernos Y por eso fuimos a la policía Pero claro La policía nos contrató Y después nos pegó Me están diciendo Que estabais hablando por teléfono Mientras venís para acá ¡Sí! ¡Con el compraventa! ¿Y por qué cojones Hay un patrulla? ¿Qué patrulla? ¿Qué dices? Escúchame, Estos no nos van a servir Para cortar coca, la verdad ¿Lo sacrificamos? No, por favor, por favor ¡Mi hermano te la chupa si quieres! ¡Que somos débiles! Un tiro y a lo mejor Sería nuestra sentencia Pero, ¿puedes hacer la pregunta? ¡No me quieras, Mati! ¡Por favor! Yo me la acerqué Me la acerqué a una gente A darles mi otro auto Y me robaron los dos ¿Qué les decía? ¡Ayudamos a Capaz! ¡Somos travieso! Sí A ver, vengan los dos Van a cortar coca Para mí ¿Qué es eso? ¡Yo no tengo dijeros! ¡Cortar coca-cola! ¡Que no quiero cortar! ¡Me puedo cortar un dedo! Es coca-cola en polvo, así que dale ¿Lleva radio? ¡Sí! ¡El otro tanto de blanco que venga conmigo! ¡El radio de la policía! ¿Que lleva radio de la policía? ¡Sí! ¡Te la toben! ¿En serio? ¿Sabes algo de la policía vos? ¿Información? ¡Sí! ¡Claro! ¡Lo hace todo! Ahora contame un poquito ¿Qué quieres? ¡Que te diga! Llévate a contarle todo Yo me llevo el otro ¿Pero qué le pregunto? ¡Voy! ¡Voy! ¡Lo hace todo! ¿Cómo qué? ¡Lo que tú quieras me lo preguntas y yo digo! ¿Eso qué es? ¡Pero no! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Llévalo a un hospital! ¡Me falta muy poco! ¡Me falta muy poco! ¡Por favor! ¡Te lo jodio! ¡Quiero que voy a morir! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Escúchame Lo llevo a hospital y lo dejo tranquilo ¿no? ¡Y por favor! ¡No tengo nadie en la vida! ¡Que me falta muy poco! ¡De verdad! ¡Por favor! ¡Sí! ¡No pasa nada! ¡Tranquilo! ¡Hermano! ¡No te quiero! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡Por favor! ¡No quiero que se muera! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Hago cualquier cosa para ti! ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Pídelo! 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 ¡Me falta muy poco! ¡Muy poco! ¡Es ya o nunca! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No lo que sea! ¡Pídelo! ¡Pídelo! ¡Por favor! ¡Llévalo al hospital! ¡Por favor! ¡No puedo! ¡Me falta muy poco! ¡Yo creo que ya está aquí! ¡Qué hago lo yo, rapito! ¡Dice que el inconsciente se mueve! ¡Me falta muy poco! ¡Te quiero, hermano! ¡Te quiero, hermano! ¡Diablo! Es que le di muchos cachazos, ¿eh? Pero como cuatro o cinco cachazos Es que empezó a pegarme, viejo ¡Perdón! Ahí está Pero lo llevo, lo llevo, lo llevo A lo mejor lo tiene rápido A ver, toman el pulso ¿Le hago respiración boca a boca? ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Reíbelo, reíbelo! ¡Y RCP! ¡Y RCP! ¡Lo veo como pálido! ¡Lo veo como pálido! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale respiración boca a boca! ¡Lo veo como pálido! ¡Me lloro viene la policía! ¡Oye, de verte! ¡Si te doy una pistola, ¿me defiendes? ¡Voy por la boca! ¡Voy por la boca! ¿Viste qué le pasó? ¿Viste? ¿Viste qué le pasó? Yo creo que le dio un soponcio a este ¡Mi, mi, 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 mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Hay que llevarlo! ¡A la hospital! ¡Soplete! Nada, nada, si es que ya se ha muerto ¡Oh, oh! Pero ¿cómo lo mataron? ¿Qué hizo el gilipollas? Sí, vamos a la pítola, la pítola o no ¿Qué edición? Pero ya se murió, le duró nada. Tres horas le duró. Se quedó como inconsciente. No me digan míselo. Anda, anda. Vayan en este, cuatro. Tranqui, tranqui. Tranqui, Cristiano Messi, ya está bien. Vamos a salvarlo, tranquilo. Vamos a salvarlo, no tengo ese coche para salvarlo. Lo vamos a salvar, pero después se encuentra un policía. Aguanta hermano. ¡Medico! ¿Qué pasa? ¡Alvadito! 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 ¿Cómo di? ¡Los había matado a todos! ¡Almanito! Oye, lo de que hayan matado a mi hermano en menos de tres horas, ¿qué coño es, tío? Lo de que hayan matado a mi hermano en menos de tres horas, ¿qué coño es, tío? ¿Esto qué coño es? Lo de que hayan matado a mi hermano ya, tío ¿Esto qué coño es, tío? Es que no ha tardado nada, tío Hemos estado dos horas y murió Aparte, mira, en dos horas hemos sido policías en dos horas nos han pegado de tiros en dos horas hemos ido a un laboratorio de cocaína en dos horas le han hecho ceca al personaje ¿Pero qué cojones, tío? ¿Qué es esto? Te hablo del más allá Quiero decirte que te quiero, ¿vale? Que te estoy mirando de arriba Te estoy protegiendo Es gilipollas, tío Tres, dos, uno, acción No te ha o te elimines en las vías del tren Hola Mi nombre es Cristiano Soy Cristiano Cobra Hoy vengo a contarte mi historia Cuando era pequeño siempre se metían conmigo Me insultaban Me quitaban siempre la comida del almuerzo Y nunca me dejaban jugar a la pelota Solo tenía un amigo Y ese era mi hermano Mi hermano Alvarito Y decidimos venirnos aquí Para buscar un nuevo principio Un hogar Y hacer amigos Y hacer amigos Pero teníamos mucho miedo Entonces Decidimos meternos en la policía Para que nos protegieran Pero resulta Que nos contrataron De primeras Pero solo para reírse de nosotros Nos dieron el equipamiento Y después nos esposaron Y estuvimos por lo menos una hora En una azada Mientras nos golpeaban Estoy apto Muy apto Después de eso Fuimos a dar una vuelta Y captamos la atención De una banda criminal Unos hijos de la gran puta Nos dispararon Y nos llevaron Como a un laboratorio Había como plastilina blanca Harina de pan Y mataron a mi hermano Lo golpearon Hasta que ya no tenía Ningún lápice de pulso Se murió en mis brazos Mientras lo llevaba Al hospital del norte Nadie nos ayudó Solo Suplicaba ayuda Por todas las líneas De teléfono Y la policía No me quiso ayudar Y murió En el hospital De Sanmi Armadito Cobra Y ahora me he quedado Solo Pero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Prolicía Hijo de la gran puta Quiero que sepas Que voy a ir a por ti Por tu culpa Lanzaste a mi hermano A las manos De una banda criminal Y por tu culpa Ahora estoy solo Y no tengo a nadie Nos veremos En los tribunales Y espérate Que no consigo Una pistola Y aprendo a usarla Si esto sigue adelante Puedo dar nombres Ubicaciones Y todo Pero no se vaya a poner En peligro A partir de ahora Acaba de nacer Un nuevo villano Y no se llama Joker No se llama Spiderman Me da igual No me sé ningún nombre Se llama Bueno, como quieras No sé mi nombre No se llama Joker No sé si No se llama Joker Lanzaste a mi hermano Así que, bueno Tenemos eso abierto No sé si va a durar un día más Dos días más, no sé que no lo sé Yo os dije, le vais a coger cariño al final Era el objetivo Y os va a doler cuando muera Porque va a morir Va a intentar vengarse de su hermano Y se va a morir Y se acabó Ojalá hubiera durado Ojalá hubiera durado un poco más Con el hermano, tío De verdad, nuestro plan era ese Nuestro plan era empezar a liarla Yo qué sé, tío Conocer un poquito de gente Hacer un poco el gamba Pero obviamente el primer contacto Tenía que ser como nuestro propio Lore Que era ir a la comisaría, hacer esa movida No esperaba todo lo que pasó Así tan rápido ¿Para qué no se archiva con la poli? ¿Para qué se va a archivar a la policía? Si les demostraron que fueron malos con ellos O sea, fue allí a decirle a la policía Que buscaba trabajo Fue allí a... Pues eso A entregarse como persona Y lo esposaron Lo abandonaron por allí ¿Cómo coño va a ir a la policía A decirle que mataron a su hermano? Se rieron de él El... Me explico Es normal que no fuera la policía Entonces Avisó a las noticias Avisó a las noticias Es lo único que podía hacer Me he cansado ¿Te cansaste? Sí Cuidado No hagas eso No me hagas daño a mí A mi hermano Por favor ¡Ay, mal! ¡Ay, mal! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buah! Se portó muy bien Se portó muy bien Porque le podía haber pegado un tiro Y no lo quiso pegar ¡Buah! ¡Qué putada! A ver Si le llega a salir Hubiera sido gote Si le llega a salir ¿Sabes qué pasa? No le salió Porque estaba haciendo una animación Y cuando están haciendo una animación Se va a la mierda Me he cansado ¿Te cansaste? Sí Cuidado No hagas eso No me hagas daño a mí A mi hermano Por favor ¡Ay, mal! ¡Ay, mal! ¡Ah, ah! Está viviendo como Isidoro ¿Viste? ¡Ah, mal! ¡Ay, mal! ¡Ay, mal! ¡Ay, mal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Ah! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Quería comer una pistola! ¡No! ¡Tío! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! Bueno, estuvo bien Estuvo bien No sé Igual Igual en un día No digo mañana No digo pasado mañana Digo igual en un día de estos Miramos de hacer una venganza O miramos de hacer Montar alguna cosa Porque mi personaje quedó viva Igual intentar Ir a trincar a uno de los rojos Y intentar matarlo Y Que igual nos matamos Matagan en el acto Y ya está Y se acabó la historia Del personaje Full extremo Y ya está ¿Vale? Eh Isidoro habla como imantado Bueno, más o menos Más o menos Eh Modo Que venga el primo lejano ¿Sabes? Igual que venga el primo Eh Alba 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 Frito ¿Sabes? El primo Alba Frito Jajaja ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes?